Estela Manis Gutiérrez, es una amiga de la casa, desde Tucumán. Estela, muy buenos días, Juan Martín te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Martín, un gusto saludarte a vos, aunque sean en estos momentos difíciles para nuestra provincia, pero sobre todo seguir hermanándonos, que es la idea, en lo bueno y en lo no tan bueno con los compañeros a nivel país. Así que desde acá, desde Tucumán, un abrazo enorme a todos y especialmente a nuestro conductor, al compañero Silvio Bageneta. Bueno, también el abrazo es de toda la gente de aquí, de Fedetur y de la costa, hacia todos los tucumanos. Contanos un poco, nos estuvimos haciendo eco en estos días de las inundaciones y de las lluvias que se han sucedido ahí en la zona de Tucumán y alrededores. Sí, la situación en estos momentos, si bien está bastante controlada, es delicada. Estamos pasando más de un mes de agua prácticamente todos los días, con tormentas totalmente inusuales, muy fuertes, de mucho caudal. Vos sabes que Tucumán es una provincia de sierras, de montañas, que de alguna manera todo esto influye, porque las aguas corren su sentido natural y van hacia la zona sur de Tucumán. Nosotros, tanto capital, San Miguel de Tucumán, como la zona donde yo vivo, es una zona más bien alta. Pero los canales que vienen bajando desde la zona más montañosa hacia el sur de la provincia, que es la unión donde se junta Catamarca, Santiago y Tucumán en los límites, que es la zona de la Madrid, donde se pone el río Marapa en la provincia, es la que está sacando la peor parte. Nosotros, por la cantidad de días que viene lloviendo permanentemente, los diques ya no estaban dando abasto y era necesaria una coordinación desde obras públicas de la provincia para poder empezar a abrir las compuertas. Y eso sucedió en el día de ayer. Una situación bastante angustiosa porque el abrir las compuertas del dique Escaba significó llenar más los ríos. Y eso significa que el río Salí, que va a desembocar directamente en los hermanos santiagueños, también produce una situación en la zona del dique del frontal de las termas del río Hondo, que están coordinando los tiempos para poder abrir y cerrar con puertas, para tratar de ir desagotando un poco en forma coordinada, pero a su vez esa agua está yendo hacia Córdoba, compañeros que tampoco la han pasado muy bien hace unos días. Entonces, una situación sobre todo angustiosa pensando en nuestros compañeros, provincianos, hermanos que en la zona sur están viviendo una situación así complicadita porque estamos dependiendo del tiempo. Y el pronóstico está planteando que el mes de marzo se va a seguir esta tormenta y estamos en estos momentos en alerta hídrica. Es esta situación que te acabo de explicar, ¿no? Es la contención de la gente que está en la zona más baja. Han evacuado dos pueblos en la provincia, pero no porque les haya entrado todo el agua que se ve en la tele, sino por la situación de prevención. Porque, como te explico, al abrir las compuertas de los diques, rebalsan los ríos y la gente que está en la zona cercana a los ríos es la que está en mayores riesgos. Por eso, en esta situación de planeamiento y de prevención se están haciendo evacuar a estas familias. Las escuelas de la zona del sur de la provincia están liberadas también a la coordinación y decisión de cada una de las directoras porque depende de la ubicación geográfica de las escuelas, tanto de las escuelas como de las casas donde viven los alumnos para que puedan continuar con las clases. Así que, bueno, compañeros, estamos así con una situación un poco angustiosa, ¿no? Y también la necesidad de obrar bien y de ver de qué manera cualquier acción que lleven no perjudiquen también a los vecinos. Mencionabas a los hermanos santiagueños, a los hermanos de Córdoba que también están un poco más hacia el sur, pero seguramente estas cuestiones también están relacionadas unos con otros. Bueno, esperemos, Estela, que el clima baje sus inclemencias, así que, bueno, no sé, lo mejor para... Sí, sí, desde acá también, justamente ayer estuvimos una reunión con la gente que está trabajando en el tema, viendo, coordinando lo poco que uno puede ayudar porque no estamos en donde se definen las políticas de esta situación, pero sí podemos ayudar desde el recolectar cosas, desde ir llevando cosas, y así nos estaban comentando que todo el gabinete de la provincia y la Casa de Gobierno prácticamente se trasladó a la zona sur, a la zona de la Madrid. Así que creemos en que ellos están utilizando todas las inteligencias y los recursos humanos de ingenierías y demás para poder actuar de la forma más inteligentemente posible porque las lluvias, por ejemplo, anoche no fueron tan fuertes en Tucumán, pero sí en Catamarca. Y la zona sur, de acuerdo al mapa, si te ubicas en la zona sur, se une Catamarca-Tucumán. Hay una puntita que ahí nos unimos Córdoba-Santiago, Catamarca-Tucumán, que es la ruta 157. Entonces esas lluvias de Catamarca hay que sostener en los diques. Así que, bueno, compañeros, estamos acá atentos, escuchando la información, prestos a ver qué se puede hacer. Ayer desde el área de educación, como te planteaba, esta situación de acompañar a los chicos, sobre todo que no están pudiendo llegar a las escuelas y llevándole lo que uno puede, ¿no?, que son los alimentos no perecedredos y la ropa. Pero, bueno, hay que apechugar, como decimos acá los norteños, tirar hacia adelante y yo creo que termine marzo porque el pronóstico es hasta fin de marzo. Y que ya pasemos del otro lado, hermano, para poder que esa gente tenga un respiro de tanta agua, ¿no? Claro que sí. Pero, bueno, también tiene que ver con algo más profundo, Martincito. Vos sabés que nosotros los docentes estamos permanentemente en la concientización del cuidado del medio ambiente y a veces se cree que solo es oratoria el tema, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo en carnes propias, compañeros. La otra vez. El desmonte de los cerros es muy grave acá. Alguna vez lo tenemos que charlar a este tema porque creo que de fondo tiene que ver con eso. Los árboles centenarios que sacan por dos pesos para vender es lo que nos contienen a través de sus raíces las aguas en las tierras. Entonces, alguna vez el hombre, el ser humano, tendrá que entender que hay que cuidar el lugar donde uno vive, la casa grande. Hay que cuidar el planeta. Y este es el mensaje que estamos dándole a todos nuestros niños en las aulas, ¿no? Perdona la interrupción. La otra vez hablábamos con Florencia, que es miembro de una asociación civil en Sierras Chicas, un poquito al norte de la ciudad de Córdoba, y nos comentaba de esta relación directa que hay entre el desmonte y la tala de los bosques y de los montes nativos con estas inclemencias climáticas y con las inundaciones y con las lluvias. Así que seguramente esto, después de pasar este feo momento, replantear y redireccionar las velas para ver qué se hace con este sistema de producción que implica nada más y nada menos que el desmonte y la tala de estos árboles centenarios que bien vos decís, Estela. Sí, yo creo que estas cuestiones que nos pasan, Martín, no son casuales. Son también producto de la irresponsabilidad del hombre. Entonces, en esa línea los docentes tenemos mucho para calar, mucho para trabajar. Yo creo que nosotros, las organizaciones sociales y la economía social, y cada uno que pueda aportar su grano de arena, porque esto hay que concientizar de otra forma, nos cobra muy caro la tierra lo que le estamos haciendo. Así que, compañero, desde acá, por allí, el mensaje a nivel federal y a nivel país, desde los lugares que nos toquen, cuidemos nuestro medio ambiente, porque las consecuencias a veces uno las ve de una manera muy cruda, ¿no? Acá se nos ha perdido un niñito de 15 años que se tiró al río y no lo pudieron encontrar. El 8 de diciembre, ya una tormenta grande, un jovencito, un discapacitado, quiso acompañar a la Virgen del Valle en una procesión y se fue a caballo, y el caballo lo llevó el canal. Entonces, no es tan solo las cuestiones materiales, sino se pierden vidas. Y los hombres tenemos que entender, tenemos que entender que hay que cuidar, que hay que respetar y que hay que concientizar. Yo creo que los docentes es una de las banderas más importantes que en estos momentos tenemos que levantar, porque los incendios del sur del país, el agua en el norte, tiene que ser un mensaje claro y contundente de que tenemos que tener más responsabilidad sobre el lugar donde vivimos, compañeros. Claro que sí. Así que desde acá, con la certeza de que Dios nos acompañará y van a salir las cosas bien, te envío ese lema por allí, ¿no? Cuidemos el medio ambiente. Claro que sí. Estela, muchas gracias por la comunicación, mantenernos al tanto de lo que está posible. Después nos gustaría comunicarnos fuera del aire y ver de qué manera la radio y de esta parte de la provincia de Buenos Aires podemos ayudar directa o indirectamente a todos los hermanos tucumanos. Así que te dejo un abrazo de parte mía, de parte de Rolo y de parte de Silvio, que es parte del staff de FEDETUR, que vos bien conoces. Un abrazo enorme a los compañeros allí. Continuemos trabajando, profundizando las raíces de la economía social a nivel federal, compañero. Te dejamos un abrazo. Y bueno, ahí pasaba Estela Maris Gutiérrez, que es parte de FEDETUR, ella está a cargo del Departamento de Jóvenes y de Educación y que nos comentaba de qué manera el clima y estas lluvias han estado haciendo estragos en la provincia de Tucumán, teniendo en cuenta que en el día de ayer están evacuando dos pueblos enteros en Tucumán, La Madrid, Graneros, entre otros, quedaron en alerta por la crecida del río Marapa, que bien nos comentaba Estela Maris. Y hay más de 7.000 personas que debieron dejar su casa. Así que este es el panorama en la provincia de Tucumán y bueno, Estela en primera persona nos contaba de qué manera lo están sobrellevando.